No, que por lo que yo estoy entendiendo, sí es un rumor, porque no hay ninguna causa administrativa, ya está escrito, lo acreditó la propia vicepresidente de la comisión, tampoco hay una denuncia en la policía. Entonces, digo, al no haber denuncia, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no lo conozco a esta persona, no conozco a la denunciante, no conozco a nadie, no lo digo en defensa de nadie, sino veo datos, hechos. Entonces, no sé cuál es el hecho que desacredita a la persona si no hay ninguna causa ni nada que hayamos recibido que lo implique en algún caso de acoso. Me parece que estamos como prejuzgando y no me parece tampoco justo. Senadora.